Y lo estamos creando y ooooh Hola amigos de Platanera Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos estamos en Roblox Y el dia de hoy todo lo que dibujemos Se hara realidad chicos Asi que he decidido Es momento de que te pegues un pedazo de like Te suscribes a este canal y actives la campanita de notificaciones Que suena Dibujaremos a Jumbo Josh Tambien a Bam Bam Tambien a los nuevos personajes con Steve el Silencioso Asi que chicos vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es elegir un mapa Y hay exactamente tres mapas La encrucijada, hogar feliz Neverhoods Pero yo voy a elegir lugar feliz Vamos a elegir un lugar feliz Elegimos lugar feliz Pero que es este dibujo por dios Amigo que eres tu Todo lo que la gente dibuje se hara realidad Como este, este dibujo un napsito Y se hizo realidad Wow chicos miren aquí en el parque dibujaron a Nap Nap Pero a ver este Nap Nap esta raro Este Nap Nap esta raro Que le paso a este Nap Nap chicos no lo se Pero bueno chicos Ya estoy emocionado por hacer mi primer dibujo Ay que me esta persiguiendo Que es eso Asi que bueno chicos Vamos a darle a dibujar Y aqui nos va a salir el lienzo Para empezar a dibujar El primer personaje que voy a hacer Es nada mas y nada menos El que todo el mundo quiere Jumbo Josh Asi que lo que primero vamos a hacer Es dibujarle Dibujarle la cabeza Jumbo Josh Luego los brazos Que son los mas largos que tiene Ok perfecto Luego va el cuerpito aqui Dos piecitos Aca Perfecto Dos piecitos El es flaquito Pero los brazos son Super enormes Ok perfecto Aqui Yo creo que va desde aqui Aqui le vamos a poner Sus deditos Bueno sus manos Y le vamos a dibujar Dos ojos Ok el primer ojo El segundo ojo Y luego una boca enorme chicos Ahora viene la parte mas divertida Que es pintar chicos Vamos a pintar Hay un bollo chicos Esto esta quedando bellisimo chicos Hermoso Pintamos los bracitos Le pintamos aqui Todos los piecitos Y ahora si chicos Tenemos que pintarle De color negro Toda la boca chicos Toda la boca va de color negro Asi que le pintamos la boca color negro Y ahora le vamos a dibujar Los dientes Por aqui Otro diente por aca 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 Otro diente Y abajo tambien chicos Le estamos haciendo aqui Un ortodoncia Al pobre Jumbo Josh Le pintamos aqui Todos sus dientes enormes Ahora chicos Le vamos a colocar Los ojos Al Jumbo Josh Chicos Ok chicos Esta quedando cada vez mas pro Ok vamos a ver Ahora lo que vamos a hacer chicos Es darle un poquito De detalle Y como que Para que se vea un poquito Mas realista Dentro del dibujo Horrendo Que estoy haciendo chicos Vamos a pintarle aca chicos Una especie de reflejo Pintamos ese reflejo por aqui Le pintamos por aca Y este Jumbo Josh Va a ser un Jumbo Josh Diferente chicos Porque va a ser un Jumbo Josh Que va a estar Mamadisimo chicos Va a tener el six pack Aqui vean Esta super fuerte chicos Por dios Vamos a hacerle un musculito Por aqui Un musculito Y lo vamos a crear chicos Y lo estamos creando Y ooooh Somos un Jumbo Josh Mamadisimo chicos Vean a este Jumbo Josh Esta epico Esta super legendario Veanlo Esta epicardio Cuantos puntos Cuantos puntos le dan A este Jumbo Josh Mamadisimo Al final del video Ustedes me van a Van a seleccionar A su Personaje favorito Cual fue el dibujo Que mas le gusto A ver Ay me caí chicos Oh chicos Vean a Jumbo Josh Cuidado 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 Que te llevo Cuidado Ok chicos Vamos a dibujar El siguiente personaje El siguiente personaje Que vamos a dibujar Es nada mas y nada menos Que el dueño De esta guarderia Que es Bam Bam Asi que bueno Vamos a hacerlo Lo primero que vamos a hacer Es dos triangulitos Por aca El primero Luego hacemos El segundo Y van a ser Los gorritos De cumpleaños Luego de eso Va a bajar la cara Asi Luego se hacen Los brazos Le hacemos Tres deditos Luego bajamos Y hacemos El cuerpo Y lo bajamos Hasta aqui Este Este va a ser Un Bam Bam Enano Creo yo Ok perfecto Este va a ser El peor Bam Bam Que voy a hacer En mi vida Ok le sacamos Aquí el bracito Le sacamos Los tres deditos Chicos Porque Bam Bam Tiene tres dedos Y aqui Le sacamos Este Este Bam Bam Esta rarisimo Chicos Lo siguiente que vamos a hacer Es pintar Todo este personaje De color rojo Pintamos los brazos Los piecitos Tambien Ahora le dibujamos Dos rayitas En cada gorrito Que es para Colocarle los colores Luego de pintarlo todo Vamos a hacerle Dos ojitos Aca El primero El segundo Y le vamos a hacer Una boca muy feliz Chicos Le hacemos una boca muy feliz Y de la boca Va a salir Una lengua Que va a salir Exactamente Asi Damos los ojitos De blanco Le pintamos Los ojos A Bam Bam Ok chicos Este parece Bam Bam Cuando era bebe Creo Y toda la boca Va a color negro Toda esta parte Va a color negro Que es la boca Por dentro Ok Le pintamos Color negro Y le vamos a pintar Y le vamos a pintar La lengua Un poquito Mas Como anaranjada Ahora vamos a pintar Los colores Del gorrito El primer color Que vamos a poner Es el color verde Porque es mi color favorito Luego vamos a poner El color amarillo Por aca Y luego Vamos a colocar El color Morado Chicos El color morado Lo colocamos aqui Perfecto chicos Esto si me esta gustando Y ahora Vamos a poner El grosor En lo minimo Y vamos a colocar Unas tiritas Que van a bajar De aqui Entonces vamos a poner El grosor En 4 Y vamos a poner Unas tiritas Que van a bajar De todos los colores Así Vamos esta verde Acá Vamos a colocar Una roja Un azul Y una amarilla Chicos Y le vamos a dar A aplicar chicos Y vamos a ver En que nos convierte Vamos a ver Somos un bambán enano Chicos Vean este bambán enano Este picardio Oh por dios Vean la letra A Del alfabeto del oreo Somos 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 del mismo color Amigo Esta epico Vean Mi bambán Esta linda chicos A pesar de que Un bambán Pequeño chicos De verdad que Miren eso Es un nubsito Un jugador Que quiere lanzar Una pelota Esta Y me quiere lanzar Una pelota Oh que picardio De verdad que Esta super epico Ahora chicos Voy a dibujar Al hermano malvado De bambán Que es nada mas Y nada menos Que nap nap Así que vamos a darle Dibujar Y empezamos Con la hora de arte Lo primero que vamos a hacer Es el gorrito De nap nap chicos Luego de eso Voy a hacer un circulo Así chicos Un circulo así Y ustedes dirán Que es una papa No No es una papa Es el cuerpo De nap nap Pero ya van a ver Ya van a ver Confíen en mi Luego le vamos a hacer El primer brazo chicos Tiene que ser muy finito Aquí Y luego un poquito Mas ancho chicos Luego le vamos a hacer El otro brazo De igual manera Finito de un lugar Y ancho de otro Y luego le vamos a hacer Las patas Que las patas Las vamos a hacer Igualmente La patita por acá Y luego mas ancha Y luego la patita Por acá chicos Pum Y luego mas ancha Acá Entonces luego usamos El borrador Para borrar estas partes Que no queremos Borramos las partes Excedentes Y vean Ya tenemos el cuerpo De nap nap Esta perfecto Ahora que vamos a hacer Luego vamos a pintar Que color es nap nap Es como un color azul oscuro Así que vamos a colocar El color oscuro Colocamos el pincel Y un grosor Bastante Eh Grande Así que bueno Vamos a ver Pintamos Pintamos el cuerpo Todo el cuerpo De nap nap Las patitas De nap nap Ok chicos Y ya lo tenemos Pintado completo Ahora que vamos a hacer Vamos a colocarle Tres ojos acá Colocamos el primer ojito Por aquí El segundo por acá En forma de triángulo chicos Le colocamos el tercero Por acá Y se los pintamos Totalmente de blancos Por dentro El primero ojito El segundo ojito Por acá El tercer ojito Por acá Y le vamos a colocar Un punto En cada ojo Colocamos tres puntos chicos Y se está apareciendo Un montón Ahora viene lo mejor chicos La boca De nap nap Chicos La boca de nap nap Es enorme Y la vamos a hacer así Luego de eso Vamos a colocar El mismo color Que utilizamos Que es este azul Pero lo vamos a colocar Un poquito más claro Ok Este color está perfecto Hacemos más clarito Por acá Para que se vea Como un poquito De profundidad Dios mío Me siento Un artista Por Dios Lo pintamos Todo por aquí Aprovechamos De darle Unos reflejitos Por acá Al pobre Nap nap Ok Vamos a colocar Unos reflejitos Aquí Unos reflejitos Por acá En los pies También Acá Esto es para darle Más realismo Más profesionalismo Para que se vea Más pro Más épico Chicos Si ustedes también Quieren hacerlo Igual que yo Pueden hacerlo ¿Qué viene ahora chicos? Vienen los dientes Así que vamos a colocar El primer diente aquí Primer diente Segundo diente Tercer diente Este le faltan Como más dientes Un diente Tercer diente Por aquí Otros dientes Por acá chicos Él tiene muchos dientes Ok Se ve súper raro Esto me dice Tu límite de tinta excedido ¿Pero qué es esto? Lo voy a dejar así No puedo Yo soy pobre No puedo comprar Robux Ok bueno Vamos a aplicarlo así Vamos a ver Vean a Nap Nap Chicos Estamos dibujando a Nap Nap Pero le faltan dientes Chicos Oh miren Un Stranger Flim Hola amigo ¿Cómo estás? Somos los malvados De la guardería De guardia Que locura Chicos Ok miren Un corazón Te amo Mi amor Te amo Ok chicos Que épico Ok este Este Nap Nap No está nada mal Lo que le faltaron Fueron los dientes Chicos De verdad Pero no está nada mal ¿Cuántos puntos Le dan ustedes? Recuerden que tienen que dejar Su favorito Abajo en los comentarios Y ahora ¿Cuál vamos a hacer chicos? Vamos a hacer uno De los personajes secretos Vamos a hacer nada más Y nada menos Que A Steve el silencioso Lo primero que vamos a hacer Él es la colita De esta culebra De acá Luego vamos a subir Y la vamos a terminar Aquí chicos Ok Perfecto El cuerpo va un poquito Por aquí Y luego Aquí se vuelve un poquito más Angosta Ok perfecto Luego de eso Vamos a colocarle Pintura en todos lados Pero voy a hacerle Tres pelitos Que son los tres pelitos De Steve Ok ponemos el primero Parece una gallina esto Y ponemos el tercero aquí Ok ¿Qué es esto chicos? Parece una gallina Parece una gallina turuleca Si le pongo aquí esto Es una gallina Bueno chicos Luego le vamos a poner Unas alitas aquí Ok perfecto La vamos a bajar acá Perfecto Y esta va acá Y luego lo mismo Hacemos aquí Hacemos esto por acá Y luego bajamos acá Ok ya se está apareciendo Un poco más ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es pintarla Damos todo esto Del color de Steve El silencioso Que es como un color Fucsia Damos todo el cuerpo Las alitas chicos Se las vamos a pintar también Y la cabeza esta Que parece de un gallo chicos La creste gallo esta Ok perfecto Ya que lo coloreamos todo Nos faltan algunos detallitos Que son los ojos Vamos a colocarle El primer ojo Aquí arriba chicos Ok un ojo Que vaya aquí arriba Y luego otro Que vaya por acá Voy a hacerle un ojo aquí Y un ojo más pequeño Por acá Estos ojos los vamos a colorear De blanco chicos Y le vamos a hacer Una boca enorme Que va a ser La boca de Steve El silencioso Esta boca la pintamos De negro Y luego una raya Bien finita Le vamos a hacer Estas alitas aquí Uno dos Y tres Y le hacemos Una Dos Y tres Perfecto Ahora le vamos a hacer Con color blanco Unos colmillos Enormes Hacemos un colmillo Otro colmillo Por acá Con rojo Le vamos a hacer Su lengua chicos La lengua De Steve El silencioso Que es super larga Vean esta lengua Esta épica Ahora con negrito Le hacemos los ojos chicos Le hacemos unos últimos detalles De sombra por acá Una sombrita por acá Una sombrita por acá Una sombrita por acá No se hacer nada de sombras Pero bueno Se hace el intento chicos Por acá por el cabello Pero que es esto chicos Que estoy haciendo De lo más delgado chicos Le hacemos un poquito De acá De acá Como para hacerle La piel De culebra chicos De una culebra malvada Y listo chicos Vamos a aplicarla Y vamos a dibujarla Oh Vean esto Este picardio Pero este Steve Tiene un peinado Un peinado particular chicos Ay que es esto Un carro Una rata Yo no se que chicos Vean esto Hay un piggy Están dibujando un piggy Chicos Pero vean este Steve Es silencioso Si me gusta un montón chicos Me encanta que todo lo que dibuje Se cobra vida Así que Voy a dibujar dos cositas Que quiero que se hagan realidad Dibujamos chicos Si Suscríbete Y pégate un like Rarita Este picardio chicos Me encanta Y bueno Rarita Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado chicos Dejamos saber en los comentarios Que te parecieron mis dibujos chicos Cual fue tu favorito Quiero que me lo hagan saber en los comentarios Porque de verdad Me intriga mucho Y voy a estar respondiéndolos todo Y bueno chicos Chaito chaito Dijo manchito Adiós